En este año 2022, el Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con una bolsa de 16 millones de pesos para rehabilitar banquetas y renovar la iluminación con sentido peatonal. El director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros Balcázar, informó que de enero a la fecha se ha trabajado en 250 zonas de la ciudad y la meta es llegar a cerca de 500 intervenciones. Estamos cambiando las banquetas, dejándolas accesibles y también con un tema de iluminación. Otro programa que tenemos que tiene que ver con banquetas es el programa de iluminación con sentido peatonal. En este lo que estamos haciendo es dejando las banquetas transitables, colocando una iluminación hacia la banqueta, dado que si bien es cierto Guadalajara está muy bien iluminada, a veces nos olvidábamos del tema de las banquetas. Así es, todos somos peatones y en ese sentido tenemos que garantizar que cualquier persona, sea la que sea, alguna que tenga una discapacidad, pueda caminar de manera segura por las banquetas. Hay otro programa específico para atender banquetas destrozadas o intransitables, ya sea porque un árbol cayó o sus raíces bloquean la acera. La idea es dejar accesible esas banquetas para todos los peatones, dijo el director de Obras Públicas. Este programa es un programa mucho más pequeño, pero es muy puntual para casos específicos, como fue el caso de algunas adecuaciones que estamos haciendo en Medrano, algunas adecuaciones que estamos haciendo en Centro Histórico, otras adecuaciones que estamos haciendo en Oblatos, otras acá en la zona de Providencia, otras en Jerez del Bosque, otras en el Norte, en todas partes, pero son muy, muy puntuales. El Ayuntamiento de Guadalajara recibió reportes ciudadanos para el arreglo de banquetas intransitables, por lo que se trabaja en las zonas del Centro Histórico Santa Tere, Moderna, Chapultepec, Sur Oblatos, Santa Cecilia y Tetlán. UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.